¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Liliana Michelle y hoy les traigo una guía de consejos o de sugerencias que pueden regalar en esta Navidad, obviamente de Michelle Design. Claro que son ideas, pueden regalar lo que quieran, pero son unos tips que les preparé con mucho cariño para que vieran todo lo que se puede dar, qué se puede dar en esta Navidad. Uno de los tips que me preguntaban mucho, si tiene que ser algo navideño, no, no tiene que ser algo navideño, si quieres sí algo navideño y si quieres no, puede ser atemporal, los cojines para mí son número uno, siempre queda navideño o no navideño, es un regalo espectacular. Ahora, otro tip, miren, hay cosas que no saben qué darle a los hombres, a los señores, que les doy muchas veces si tienes un bar o si tienes una biblioteca, una oficina, donde un rincón de lectura, que doy, que hay muchos regalos, muchos consejos, del bar hasta la vinatera, los dos vasitos, para enfriar el vino, el carrito para transportar la botanita, las botellas, las copas, todo eso es muy importante. Claro que hay para los hombres, si hay miles de regalos para los hombres, el sillón ajustable, muy a gusto, hay muchos, hay muchísimos. Otros tips que me preguntan, acuérdense, los abuelitos, los tíos, las, aquí, las señoras, las recién casadas, todas las que tengan su pedacito, ¿por qué no las chavitas o los chavitos, su espacio? Preocúpense por su espacio. Ahora, en la estancia familiar, las cobijitas, acuérdense que la Navidad, ¿qué se les antoja? A ver, peli, chocolate, cobijita, claro, pueden hacer eso y se ve espectacular. Las cobijitas son un regalo maravilloso, súper usables y súper decorativas. Yo les preparé, les preparé una cosa muy padre, muy visual, que ahorita me da, la cámara va a recorrer todo lo que les preparé, para que vean hasta cómo lo pueden envolver, regalar, y quedan de una manera bien sofisticado, muy nice, muy elegante, y me faltaron, ¿eh?, porque hay libros, hay libros de esos que son, que son cajitas disfrazadas de libros, de Chanel, de Louis Vuitton, de lo que quieran, y súper nice, quedas, es un detalle bien bonito, muy fino, y quedas muy bien, se ve muy, muy elegante, quedas, la verdad, vas a quedar súper bien. Queda en una habitación, en una sala, en una estancia, en donde quieran. Ahora, otro, el arte, el arte, el arte, claro, que la pueden regalar, y se ve increíble. Yo aquí les preparé unas, pero hay muchas. El arte puede ser de dos cuadritos, puede ser uno. Hay unos mini caballetitos chiquitos, que los compran, y pueden comprar unos cuadritos, y lo pueden tener como si fueran portarretratos en una bofetera, o en un buró, o en una mesita. Son regalos bien especiales. Ahora me decían que, ¿cómo lo compran? Porque si tú no sabes qué le gusta al cliente, pues sí te puedes ir por los colores más básicos, más neutrones, pero, pero, si sabes que le gusta algo de color, algún color favorito, vete por ahí, porque le va a dar una vida especial al espacio. Va a ser muy espectacular para, para el que lo recibe. Ahora, a la hora que regalamos, que es bien bonito regalar, lo que hace es pensar en el otro, qué le gusta al otro, qué le gusta, si le gusta ver peli, si le gusta estar a gusto y echarse a ver, a leer un libro, hay láparas de escritorio preciosas, hay, es que hay una infinidad de cosas, los cojines son, wow, el lobo hasta de almohadita te sirve. Me queda muy, muy padre. O hay otros donde, se me fue el nombre, para recargar, para detener los libros, que también van en un librero y se ven muy padres. Y ahorita se necesitan muchas cosas así, muy prácticas y que sea de varios usos. Y vean, vean esto. Es que no se los puedo dejar, me dicen. Vean esto, qué hermoso. Ya ves con esto, bueno, no hay señora que no se derrita, está padrísimo, se ve increíble. Otro regalo maravilloso, bueno, es de los regalos que más dan en Navidad, y yo la verdad se los sugiero, si pueden, o júntense y se lo dan a su mamá, a varios hijos, el set de cubiertos. Está increíble. Se los voy a enseñar, para que vean qué bonito está. Checaron los cubiertos. Bueno, estos son los dorados. Hay de todos colores, dorado con negro, plata con blanco, plateados, negros. Ay, ya no me acuerdo, pero hay más blancos. Hay muchos y están hermosos. Esto, si se juntan a la abuelita, a la mamá, o sea, para ti, es algo, de verdad, es un regalo hermoso que da para todas tus cenas, no nomás para Navidad, para todas tus cenas bonitas que quieras tener en el año. Para mí este es uno de los súper regalos, de los más regalos, más increíbles. Este y los cojines son un hitazo, son nomás. Bueno, fíjense, lo que les decía, súper padre para bar. Esto queda para estancia bar, lo que quieras. La cobijita, los libros, las esculturas. Las esculturas es un súper regalo. Hay de todos. Bailarinas, hay todo lo que quieran esculturas. Ahora, un regalo increíble son los bacoplatos o las vajillas. Lo que es, viste tu mesa, vean esta qué cosa tan bonita. Es una cosa, hay blancas y hay negras, hay grises, hay color como paja. Hay hermosos, son muy básicas, pero te sirven para todo el año. Eso es lo más importante. Música 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? Son ideas, son consejos. Es algo así que les preparamos con mucho cariño, lleno de ideas. Hay más, hay un mundo de ideas en la tienda. Así que córranle porque la verdad están espectaculares. Acuérdense que si quieren ver los Instagram de la tienda, es este Instagram. Y si quieren ver el Instagram de los videos y todas las novedades que hay, es este otro Instagram. Cualquier duda, sugeren su comentario. Platíquenmela, yo encantada de contestarles. Hasta la próxima, bye. Música 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 Música